Que vuelva a comer las peleas de siempre Para que si todo pude desengar, para que si mi ilusión se murió ya Déjame, no hace falta tus palabras Yo aprendí que de tu mundo fue valiente Yo aprendí que de los hombres aceptar Y llévaselos todos, tus ojos bellos El deseo eterno de amar y amar Ahora sí mi vida, hasta la frente Porque para siempre te vas, te vas Y ahora sí mi vida, hasta la frente Porque para siempre te vas, te vas ¿Quién puede hacer sonar una guitarra? Ay, triste como yo, sentimental Amigo que me quiere, necesito que me ayude a olvidar Que vuelva, que todo puede cambiarse Ay, que vuelva, que diferente será Lo siento, pero yo nunca podré la otra mejilla colocar Ay, 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 que te desafía Lo que yo quería, ya no será Voy a caminar sin rumbo y sin suerte Y algún día de verte me matará Ay, 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 que me duele Lo que estaba triste voy a cantar Mi apreciado Luis Ángel González Y todos sus muchachitos ¡Oh! 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 Me toca lo que más puede golpearme Arrancarla de mi alma para siempre Arrancarla sin volver la vista atrás La vida a castigar que llega tarde Es preciso deslumar tu amor a veces Es preciso antes de que tristes y al final Y llévatelo todo Tus ojos bellos El deseo eterno de amar y amar Y ahora sin mi vida Hasta la frente Para que por siempre te vas, te vas Y ahora sin mi vida Hasta la frente Para que por siempre te vas, te vas ¿Quién puede hacer tonar una guitarra? Ay, triste como yo, sentimental Amigos que me quieren, necesitan Que me ayuden a olvidar Que vuelva, que todo puede cambiarse Ay, que vuelva diferente ya será Lo siento, pero yo nunca Pobre la otra mejilla colocar Ay, 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 que tristeza mía Lo que yo quería ya no será Voy a continuar sin rojo y sin suerte En coste de verte me matará Ay, 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 que me duele No me está más triste Voy a cantar Ay, 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 que me duele No me está más triste Voy a cantar Ay, 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 que me duele No me está más triste Voy a cantar Ay, 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 que me duele No me está más triste Gracias.